Hoy en día la mujer está como más abocada muchas veces a su tema personal, laboral, entonces por ahí posterga también el tema de la maternidad. Fisiológicamente nosotros sabemos que a partir de los 35 años, tanto en la calidad como en la cantidad de los que nosotros llamamos los bobositos, que son las células que están en los ovarios que se van a preparar para ovular y generar la mitad, digamos, del material genético, está disminuido notablemente a partir de los 35 años. Entonces, la reserva, que eso es lo que nosotros llamamos la reserva ovárica, se ve condicionada muchas veces por una cuestión, digamos, biológica después de los 35 años y es por eso que generalmente cuando hacen las consultas después de esta edad para quedar embarazadas, sobre todo aquellas mujeres que no han tenido embarazos previos, exige una serie de estudios para chequear esta reserva ovárica para comenzar, digamos, a ver qué posibilidades tiene esa mujer de quedar embarazada espontáneamente o que es lo más habitual, digamos, por la edad, sobre todo a los 40 y después de los 40 años, a partir de algún método de fertilización, digamos, asistida. ¿Cuáles pueden ser las dificultades que se van presentando, digamos, si alguien queda embarazada después de los 40? Bueno, las dificultades básicamente están que después, o sea, después de determinada edad, nosotros tenemos mayor predisposición a tener estos abortos espontáneos, a tener hipertensión, diabetes gestacional, por lo tanto, es importante, digamos, que una vez que nosotros logramos el embarazo, ya sea espontáneamente o a partir de algún método de fertilización asistida, hacer un control, digamos, bien estricto en cuanto a, sobre todo, a la detección de estas patologías, que si bien es cierto son prácticas muy comunes en un embarazo, es necesario tener en cuenta que tenemos mayor predisposición a tener patologías, digamos, y a veces también hay que tener en cuenta que las mujeres de 40 años, algunas ya pueden venir con algún trastorno, digamos, de los azúcares, de la diabetes, o hipertensas crónicas. Entonces, de acuerdo a eso, se pueden ir acomodando los estudios, digamos, en el embarazo. Exacto. ¿Cuáles son esos estudios específicamente? Los estudios básicamente tienen que ver, por un lado, con lo que se llama la prueba de tolerancia no a la glucosa, que es una pequeña prueba que se hace para determinar a partir de las 24, entre las 24 y 28 semanas, si hay diabetes gestacional. Y después tenemos las ecografías, sobre todo el de la transmocencia nucal, o el test NT-PLUV, que se llama el 11-14, que es una pequeña ecografía, que se hace aproximadamente entre las 12 y 11 semanas, que es para determinar a ver si hay algún tipo, digamos, de malformación, para ver si es indicativo o no de hacer algún test genético, porque sabemos que en los extremos de la vida también está el aumento del índice de las trisomías, es decir, síndrome de Down y otras patologías asociadas con somopatías. Entonces, es importante hacer ese tipo de estudios. Después se hacen las ecografías, digamos, morfológicas. Se pueden pedir ecografías Doppler si la paciente no tiene antecedentes, por ejemplo, hipertensión o antecedentes de haber tenido abortos de repetición. Generalmente es muy importante también si la madre ya tiene antecedentes, digamos, de pérdidas de repetición, hacer los estudios hoy de trombofilia, para ver si necesita algún tipo de medicación extra o no, ya sea heparina o aspirinetas. Se utilizan también las aspirinetas para la prevención de la hipertensión, a partir de estas ecografías que se hacen muy precoces con el tema del Doppler. Entonces, es importante, digamos, en ese sentido, algunos estudios especiales que estos que los nombramos. Después más o menos son los controles habituales, la altura uterina, el control de los latidos. Es importante también, a partir de más o menos entre las 28 y 30 semanas, agregar un ecocardiograma fetal, que es para descartar patologías cardíacas en los bebés. Y bueno, de acuerdo a las necesidades, las mujeres se van adaptando a algunos controles, pero esos serían más o menos los básicos. ¿Varía en cuanto a la mujer que ya ha sido madre en alguna oportunidad o la primeriza, esta cuestión, digamos, de ser madre después de los 40 o no? Básicamente, pero pienso que tiene que ver con una cuestión, digamos, de actitud de las mujeres y la predisposición. Obviamente que una mujer de 40 años primeriza, por ahí puede ser un poco más caótico porque por el mismo embarazo que genera la ansiedad, puede estar preocupada, porque a lo mejor es la única oportunidad que tuvo en quedar embarazada. Entonces, puede generar un poco más de ansiedad y, digamos, de angustia. Pero básicamente, no, 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 no tiene ninguna modificación más allá de estas cuestiones que habíamos hablado, biológicas, que si hay un buen control, digamos, del embarazo, le podemos totalmente, digamos, evitar o por lo menos controlar durante el embarazo. Exacto. Hoy con el avance de la tecnología se habla mucho de conservar óvulos. ¿Esto se está haciendo en la provincia de Santa Fe? No, en la provincia de Santa Fe no tenemos en Banco, sí en Córdoba y en Buenos Aires. Así que todo lo que sea que tenga que ver con eso se deriva directamente en la paciente. Hay algunos centros que yo tengo entendido, no sé cuál puntual es, pero creo que en Rosario conservan, digamos, y, o sea, sacan, retiran los óvulos y lo mandan, digamos, a otro centro, digamos, a conservarlos. Pero sí, sí, se hace, se hace. Sobre todo en pacientes, por ejemplo, que hayan tenido también antecedentes de cáncer y que hayan tenido, digamos, como consecuencias del tratamiento, ya sea radioterapia o quimioterapia, de conservar, digamos, los óvulos, ¿no? Exactamente. ¿Qué dice el marco legal al respecto de lo que es de reproducción? Bueno, nosotros en eso tenemos como una gran ventana donde en realidad lo que está aprobada, digamos, es la ley de fertilización asistida, a las cuales acceden, tanto en lo público como en lo privado, a las parejas, digamos, que no puedan o no hayan podido concebir, digamos, un hijo. Por ahí algunas cuestiones y limitaciones que tenemos es que no nos especifican la cantidad de tratamientos, pero por lo general las obras sociales están aceptando hasta tres intentos, ¿sí? La otra cosa que queda así como en nebulosa es que si uno de los, ya sea el hombre o la mujer, tiene, digamos, obra social y el otro no está cubierto, la obra social tiende a no cubrir el tratamiento en general, entonces por lo cual la paciente termina yendo a la parte pública y como, bueno, obviamente en la parte pública el tema este es como más dificultoso porque por ejemplo nosotros se deriva todo prácticamente, digamos, a Rosario, entonces esto genera también el malestar de tener que ir, hacerse los controles, los estudios y las drogas, digamos, a otro lugar. Exacto. Pero dentro de todo más o menos algunas, si tenemos, digamos, la fortuna de tener obra social estaría cubierto, digamos, y siempre y cuando tengan los dos. Exacto. Son tratamientos muy costosos, ¿no? Y que demandan por ahí un sacrificio bastante importante por parte de la pareja. Sí, sobre todo, exactamente. Y es un desgaste bastante importante en cuanto a lo psicológico. Por eso es fundamental que esta pareja tenga un soporte, digamos, psicológico porque suelen ser tratamientos extenuantes, debilitantes en cuanto a lo emocional, sobre todo por la mujer y más si vienen de varias pérdidas. Es importante, digamos, el desgaste, ¿no? Entonces es fundamental esto que tengamos el apoyo psicológico para que podamos, digamos, obtener los mejores resultados. Hay aún vacíos legales para seguir trabajando, para seguir discutiendo en nuestra provincia, estoy hablando. Bueno, y a nivel país también en relación a este tema en particular. Sí, 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 porque todavía no está estipulado un montón de cosas. O sea, todavía están en nebulosas, por ejemplo, lo que es el alquiler de vientres, el vientre subjugado. O sea, son todas situaciones que por ahí a veces no están muy estipuladas por la ley, pero que por ahí en algunos otros países se hacen. Hoy en día también una madre soltera puede acceder a estas técnicas de fertilización asistida, que eso está muy bueno, porque justamente la obra social, digamos, lo cubre, no es necesario tener una pareja. Lo mismo, o ser, por ejemplo, una pareja heterosexual. Puede ser tranquilamente una pareja, digamos, homosexual, en donde la mujer es fertilizada a partir de una espermodonación. Entonces hay algunas alternativas que si bien es cierto se están empezando a dar, pero todavía por ahí es como que cuesta, ¿no? Exacto.